¿Qué haces? Fernando, hasta el momento tú has evitado que hablemos. Yo quiero agradecerte esta oportunidad. Creo que tú misma lo conseguiste, aunque con el apoyo de Isadora. Sí, es cierto. Quiero hacer algo por mí misma. Sufrí mucho cuando perdí a mi hijo. Me di cuenta que mi vida era tan vacía. Por eso, si puedo ayudar a otros niños, tal vez mi vida tenga un sentido. Y si algún día llego a tener otro hijo, quizás seré una mejor madre para él. Fernando, hijo. Mamá. Pasa, mamá. Estábamos trabajando. Si hubiera sabido que esta iba a estar aquí, ni me aparezco. ¿Quién iba a decir que tú? Una chantajista. Una mujer sin escrúpulos. Una impostora. Iba a ganarse la confianza de Isadora Villaseñor. Porque Isadora es una mujer noble. De buen corazón, que sabe perdonar. En cambio, tú. Por favor, Clara. Lo siento, Fernando. Pero no voy a permitir que tu madre me insulte. Es cierto que he cometido errores. Pero no voy a pedirte perdón por eso, Elodia. A ti, no. Tú no eres mejor que yo. Engañaste a tus hijos, a tu marido. Y solo por mantener una imagen intachable, quisiste manejar la vida de Fernando siempre fingiendo enfermedades. ¿Ya olvidaste cómo despreciabas a Soledad? No hay gran diferencia entre tú y yo, Elodia. Permito que me hables así. ¡Cuidado, Elodia! ¡Tú eres una! ¡Gracias! ¡Gracias!